Para empezar, feliz por los tres puntos que vinimos y conseguimos acá en el Pongo. Triste por la expulsión y creo que van a ser dos fechas eternas para mí. Pero lo importante es que el equipo vino acá y sacó adelante el resultado, que de visita es lo que más va a costar a cualquier equipo que venga acá a la cancha del Pongo. La verdad, nosotros veníamos con la ansiedad de lo que habíamos perdido el primer partido, entonces teníamos un poco de presión de que este partido no podíamos regalar puntos y salimos sí o sí a ganar. No, contento por el resultado que se obtuvo. Hubo muchas complicaciones acá, muchos expulsados, creo que estaba un partido muy caliente, pero logramos el objetivo que era ganar. Veníamos de una derrota y creo que teníamos el orgullo un poco golpeado. Entonces las cosas se dieron acá por el trabajo que nos ha estado ayudando el profe, entonces creo que nos cae bien esta victoria para poder seguir peleando las posiciones altas ahí en la tabla. Cuéntenos cómo se dio el gol. Sí, la verdad, tuvimos un muy buen primer tiempo, mucho ataque, mucha parte ofensiva, logramos obtener un tiro de esquina, anticipé el primer palo y la clavé al arco. ¿Estaba allí esperando o se fue desde el segundo al primer poste? No, tenemos una táctica, entonces hay movimientos que circulan en el área y bueno, a mí me toca a veces ir allá al segundo palo, esta vez me tocó al primer palo, entonces cayó la pelota ahí. Profe, hoy no se dio el resultado que se esperaba, ¿qué pasó en el partido? Muy buenas tardes, no, un partido raro, ¿no? Raro por temas de expulsiones, jugadas. Para mí el arbitraje estaba un poquito cargado en el primer tiempo en contra de nosotros. Sufrimos el tema de la expulsión, por ahí un gol de pelota parada y realmente son ataques directos. Creo que se pudo controlar incluso el partido con 10 hombres, tuvimos opciones de gol, se creó juego, la actitud del segundo tiempo mejoró mucho, pero bueno, es trabajo y es fútbol. ¿Sorprendió la disposición táctica de ellos presionando en el campo de ustedes? No, no, sabíamos, trabajamos para el juego de ellos, les vimos jugar, les analizamos al rival, sabíamos que tenía buen pie, se bloqueó todas las salidas de ellos. Creo que hicimos un partido muy inteligente, como repito, una pelota parada y cambió la historia del partido. ¿Qué pasó en el gol? ¿Había marca personal para el Chivo Jiménez o ya se escapó definitivamente a la marca que estaba dispuesta? No, sí, parece que hay una duda ahí entre, de que no hablaron los jugadores, como les comento, ellos estaban tranquilos, un error, nos cuesta esos tres puntos de local que nos duelen por el partido que realizamos realmente, fue un buen segundo tiempo, me voy muy contento con el grupo, ellos también van tranquilos porque se demuestra que hay equipo para pelear. Realmente veníamos de dos victorias, el grupo venía creciendo, la confianza sigue, el grupo está intacto, creo que todos están remando al mismo lugar y mejor que pase ahora para poder corregir. Creo que en la punta nos vamos a jugar el próximo partido contra Estrella Roja y de ahí nos tocaría descanso. ¿Es un partido realmente de dientes apretados frente a Estrella Roja? Todos los partidos son así, es como denominaron el grupo de la muerte, creo que estamos trabajando para estar ahí, para competir, no para participar, sino para competir este año y esperemos que con Estrella Roja podamos sacar un resultado positivo, ya que nos toca de visita. Gracias.